HACE UNAS SEMANAS COMENTAMOS QUE HAYDI MITCHI, LA EX DE ALEJANDRO SÁN, ESTABA EMBARAZADA DE SU ESPOSO, EL FUTBOLISTA RAFA MARQUES, PERO ESCUCHEN BIEN, ALEJANDRO SÁN LE MANDÓ UN MENSAJE A ELLA, EL EX LE MANDÓ A DECIR ALGO POR EL EMBARAZO, COSAS MODERNAS, NO SE VE TODOS LOS DÍAS, ELLOS MIMOS NO LO CONTARON, VEAMOS, LE HABLÓ DEL EMBARAZO. LA VERDAD ES QUE TANTO ALEJANDRO COMO RAQUEL ME HAN FELICITADO LOS DOS, SE HAN PORTADO MUY BIEN, Y OBVIAMENTE SI VEN A MANUELA CONTENTA, PUS ELLOS VAN A ESTAR MUY FELICES. OYE, TÚ TAMBÉN FELIZ CON LA LLEGADA DE ESTE BEBÉ. SÍ, BUENO, MUY FELIZ, MUY CONTENTO, ES ALGO QUE VENÍAMOS PLANEANDO, PERO, BUENO, SE DIO JUSTO AHORA, Y BUENO, CONTENTOS DE VOLVER A MÉXICO, ESTAR CON LA FAMILIA, Y BUENO, VA A SER MEXICANO. AHÍ, ORLANDO, ELLOS DOS HACEN BUENA PAREJA, YO NUNCA ME LO HUBIERA IMAGINADO, PERO MIRA, LAS VUELTAS QUE DA LA VIDA Y EL DESTINO, HACEN BUENA PAREJA.